Hoy sí, también, muy interesante porque primero cumplí con un compromiso que tenía con el Jardín Maternal, con el Centro de Desarrollo Infantil, mis primeros pasitos en el barrio de Obras Sanitarias, que me dijeron hace dos meses que cumplían 37 años y quería estar presente para acompañarles, una forma de respaldar y apoyar todos estos Centros de Desarrollo Infantil que estamos apuntalando en toda la provincia y que estamos creando en toda la provincia. Después, bueno, nos mudamos a la ribera, hice una paradita en el puente Monseñor Miranda, que estaba triste porque le apagaron la luz, entonces le vamos a prender la luz, le vamos a prender la luz al puente Monseñor Miranda, lo vamos a arreglar, lo vamos a poner en valor y lo vamos a iluminar para que vuelva a ser un lugar turístico, arquitectónico, de visita, para que el mercedino se sienta orgulloso del puente Monseñor Miranda cómo se diseñó y cómo se gestó, ¿no es cierto? Y, bueno, después creamos, ahí en las instalaciones municipales de la ribera, nos facilitaron el espacio, el intendente para poner un centro de tramitación rápida de documentación, una oficina de registro civil, con lo cual esto va a permitir a toda esta gran barriada de Villa Mercedes no tener que moverse para hacer un trámite de sus documentos, y después, bueno, visitar esta escuela que me trae un gratísimo recuerdo, que hace 10 años la inauguramos en la otra gestión, la Escuela Gandhi, que es modelo desde el punto de vista educacional, por su característica de ahora extendido, bilingüe y digital, no hay, salvo dos más escuelas en la provincia, no hay antecedentes en el país, con lo cual quería venir a visitarlos, así que muy contento, y ahora visitando una fábrica de alimentos para mascotas, que dimos un paso más para la puesta en marcha de la política habitacional, que va a ser muy ambiciosa, sabemos la necesidad que hay del acceso a la vivienda, y yo soy un fanático en el sentido de facilitar el acceso a la vivienda, o las políticas habitacionales, porque no solamente cumplen el sueño de la casa propia, sino que genera mucho trabajo, la construcción de la vivienda, así que bueno, ayer hemos comenzado a cumplir con quienes estaban inscriptos en los planes Progreso y Sueño, que habían pagado cuotas, muchas cuotas, hasta que le cortaron la cuenta, y que estaban al día, diciembre del 2015, y de una manera muy transparente, muy ordenada, quienes antes y quienes después lo hicimos por sorteo, público, así que ya tenemos un poco el panorama de lo que va a ser la primera tanda de construcción de viviendas, acá en Villa Mercedes, creo que son algo más de 150, para comenzar, con sus nombres, con sus apellidos, con los lotes que les toca a cada uno, eso es transparencia, y cumplir con un, hacer justicia con un grupo de familias de toda la provincia que se les privó de acceder a la vivienda cuando ellos en el 2011 comenzaron a pagar y confiaron en el Estado, ¿no es cierto? Así que creo que estamos dando un paso, se dio ayer un paso muy importante para retomar la política de vivienda y salud, y política que no se debería haber discontinuado nunca, digamos, estamos haciendo, desde el 10 de diciembre un gran plan de austeridad, estamos eliminando todos los gastos superfluos, improductivos, estamos cerrando todos los nichos de corrupción que existían y donde se iba la plata. Entonces, bueno, tapando todos esos agujeritos, estamos pudiendo equilibrar las cuentas, equilibrar las cuentas. Pero bueno, también hay que tener proyectos, ¿no?, para dedicar al futuro, y la política habitacional es un proyecto de este gobierno. El boleto estudiantil cuando, a finales del año pasado, a principios de este año, cuando se suspendieron los subsidios al transporte, nos juntamos con los intendentes de San Luis, de Villa Mercedes, de Merlo, que son los que tienen transporte urbano y que tenían boleto estudiantil, y bueno, hicimos un fondo común para mantenerlo, ¿no? El boleto estudiantil contribuye a la educación, y la prioridad nuestra es la educación. Así que hicimos acá en Villa Mercedes un trabajo conjunto muy bueno con el intendente.